Y he venido a cantarles esta canción con mucho amor Dime por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de tu tititito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, yo soy una más de tu colección ¡La cantamos! Cumbia, cumbia, cumbia En la casa Maricarme De la salsa Me acompaña con las manitos Por aquí Canta conmigo gente rosa Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de tu tititito, mi corazón Ustedes Dime por qué, por qué, por qué, por qué ¿Por qué te fuiste? Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día Maldito el día en que rompiste Mi corazón Chicas lindas Con las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos, arriba Maricarme Cumbia, cumbia Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Si me tenías, por qué, por qué, por qué te fuiste Si eras mi vida, mi amorcito Si eres el dueño de tu tititito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias